Shalom, vamos a leer este documento que copiamos del libro titulado algo por el sentido de León de Judah en el Nuevo Mundo. Suponemos que se refiere a las Américas en relación de la visita de Jalil Salaam I a México. Lo que hicimos es copiar la letra y utilizamos Google Translate para hacer la traducción al español y les advertimos que hay bastantes errores que aparte de que no somos los mejores para leer. Es un poco confusa la traducción, así es de que posiblemente vamos a improvisar a lo largo de la lectura. Inicia diciendo, viva México, viva Etiopía. El sábado por la mañana la comitiva real se fue a las 7.45 de la mañana. La mañana de Stillwater, esto es dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, para la Ciudad de México y una visita de estado de 5 días. Se conocieron en un, vean aquí, el emperador, el rey de reyes Jalil Salaam I fue recibido por el presidente de México, Ruiz Cortines y su gabinete en un aeropuerto nuevo que construido con multimillones de dólares. O sea que costó muchos millones de dólares para construir. Aquí es donde lo recibió el presidente de México, Ruiz Cortines y su gabinete al rey de reyes de Etiopía, Jalil Salaam I. El presidente se acercó a la escalera del avión y dio choque de manos con el emperador, con el rey de reyes. Suponemos que lo saludó. Mi gente me ha pedido que le diga que están con su Alteza Imperial y el gran pueblo etíope. Dijo Cortines, su majestad imperial estaba visiblemente conmovido por la cálida bienvenida que le brindaron. Era la primera vez que un emperador, que un rey de reyes de Etiopía había puesto un pie en América Latina. Miles de personas gritaban, viva Etiopía, y animó al emperador, al rey de reyes en la ruta a su hotel, por calles llenas de tropas del ejército, diez mil de los cuales se encontraban en servicio para la bienvenida oficial. La caravana realeza fue acompañada por una guardia de honor montada de cadetes de los Militas Colegio. A lo largo de su visita, el embajador de Etiopía a México tradució discursos españoles en amjárico para el emperador, para el rey de reyes y la comitiva real. Otra nieta de su majestad imperial, princesa Sofía Testa, la hermana menor de la princesa Seble, se unió a la fiesta en la Ciudad de México, viniendo de Londres, donde ella estudiaba. Alice Lassi I participó en una ceremonia solemne con la guardia presidencial, en la imponente columna de la independencia, o la columna de la victoria. En la base de la columna era un gran estatua de un león conducido por un niño. Cerca de allí, el león de Yuda colocó una ofrenda floral en la estatua de la libertad. Los miembros de la realeza visitaron el castillo palacio de Chapultepec, con su monumento a los niños héroes muertos durante la guerra mexico-americana en 1847. Fue a partir de la batalla de Chapultepec y la posterior ocupación de la Ciudad de México por las fuerzas estadounidenses que la alinea a partir de los salones de Montezuma. En los Estados Unidos de Norteamérica, marina, himno, se derriba. En el himno de la marina de los Estados Unidos de Norteamérica, de esto se derriba esa frase. A partir de los salones de Montezuma. Bueno, continuamos diciendo... Con el alcalde de la Ciudad de México, la comitiva real vio la rotonda Plaza Etiopía. El Edil ha explicado que durante la ocupación fascista de Etiopía, México se negó a reconocer la afirmación de Italia a Abesinia, a Etiopía, y había llamado a la plaza en honor del país valiente de su majestad imperial, Jalislasi I. El rey de reyes o el emperador fue bastante movido por este gesto y se comprometió a pagar este honor. La creación de la Plaza México en Addis Abeba fue el resultado de este intercambio. Cultura mexicana estaba en exhibición para los visitantes en el rancho de la Tapatía, donde vieron a una corrida de toros, un rodeo, una exposición por los jinetes nacionales y un espectáculo de danza. Después a Jalislasi I se le dio un sombrero mexicano de ala ancha. En el palacio nacional, el emperador fue honrado con un almuerzo de campaña, durante el cual los dos jefes de estados intercambiaron títulos y medallas. El presidente Cortines presentó a su majestad imperial, Jalislasi I, con la orden del águila azteca, la más alta condecoración otorgada a extranjeros en el país. A cambio, el emperador Jalislasi I, o el rey de reyes de Etiopía, dio a Cortines la orden más exaltada de la reina de Saba. Para concluir el programa, los jóvenes mexicanos cantaron el himno nacional de Etiopía en Amhárico. El llamativo recientemente finalizado ciudad universitaria, la Universidad Nacional Autónoma de México. Jalislasi I dio a la universidad una gran fotografía de sí mismo. Interesante. Continuamos. Él dijo en una reunión de la comunidad académica que su campus, el campo, era más hermoso que cualquier universidad en los Estados Unidos. El emperador presentó a la iglesia griega ortodoxa de Santa Sofía una alfombra especial tejida en Etiopía. La ómila del sacerdote entregado en griego fue traducida al francés por su majestad imperial. El defensor de la fe también realizó visitas a la catedral metropolitana de la Ciudad de México, la mayor y más antigua catedral católica en las Américas. La enorme basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, creo que dice Santa María, en Mario, donde, bueno, disculpen, no es la misma, donde según la tradición, la imagen católica, católica celebra la Virgen milagrosamente aparecida en el manto de un campesino en 1531. Disculpen, por alguna razón esta ya no estaba traducida. El emperador o el rey de reyes es más preciso, más correcto decir rey de reyes, porque emperador es como decir Kaiser, es como decir César. Eso es lo que los pueblos europeos reconocen como el César, el Kaiser, el emperador. Nosotros siendo independientes, la manera correcta de presentar a su majestad imperial, Haile Selassio I, sería Nikus, Nikesht, rey de reyes. Por eso es que reemplazamos correctamente cualquier instancia en donde diga emperador con rey de reyes. Sin embargo, continuamos, dice, el rey de reyes hizo un regalo al santuario de una alfombra decorativa, disculpen, ya leímos eso. El emperador hizo un regalo al santuario de una alfombra decorativa persa. Y la iglesia del monasterio del siglo 1600 de San Agustín, con su elegante fachada en Acolman, donde, según el mito, el primer hombre fue colocado después de haber sido sacado del lago cercano Texoco. Esto sería competición a primeras afirmaciones humanoides del valle del río Omo en Etiopía. Pregunta. Esta es una nota que agrega el escritor, que si acaso era esto competencia. Continuamos, dice, los miembros de la realeza también viajaron 25 millas a las pirámides aztecas de San Juan de Otihuacán. Creo que pirámides mayas. O, la verdad, ni sé si serían atribuidas a los mayas. Sin embargo, continuamos. El lugar donde nacieron los dioses. Un destino apropiado para un monarca. Un rey de reyes. Divinizado por Rastafari. Bueno, sin comentario. En una ceremonia en el palacio, palacio del ayuntamiento, el ayuntamiento de la Ciudad de México, Jalislasi I, dio los regalos de la ciudad de colmillos de elefante, lanzas y un escudo. En la mayor ciudad de México, la comitiva real visitó una fábrica moderna de acerco, una fábrica moderna. Disculpen, como mencionamos, es un poco raro esto. Visitó una fábrica moderna de acerco y el hospital público de la raza. Bueno, de acero. Ok, esta no es la traducción, esta fue mi culpa. La comitiva real visitó una fábrica moderna de acero y el hospital público de la raza. Que forma parte del programa de atención de salud mexicano omnipresente IMSS, construido a un costo de 4.5 millones de dólares americanos. El hospital contó únicamente frescos, contó con frescos espectaculares en su vestíbulo de artistas mexicanos David Siquieros y Diego Rivera. Una recepción diplomática para el emperador, para el rey de reyes, se celebró en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El evento formal más grande del viaje a México fue el Banquete de Estado en honor a su majestad imperial, Jalícel I, organizado por el presidente Cortines en el Palacio Nacional. Los miembros de la realeza fueron a Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, para un descanso de dos días. Existe la película emperador, gusto mucho conozco, ok, la traducción es limitada, como mencionamos. Su majestad imperial, Jalícel I, le gustaba ver películas, porque debemos poner todo en su contexto apropiado. En Etiopía por mucho tiempo se permaneció aislado, fuera de contacto con el mundo extranjero y se guardó, se preservó en un estado puro, podríamos decir. O sea, sin ser afectados por las fuerzas exteriores y un estado inocente, en donde la tecnología no avanzó y las gentes vivían una vida como esa la que podemos encontrar en las escrituras. Y cuando su majestad imperial aprende del cinema, él sabe que a través de este medio uno puede aprender mucho. Y entonces lo que quiere decir aquí es que se sabe que su majestad imperial le gustaba mucho de ver películas y creo que lo que quiere decir aquí es que el emperador le dio mucho gusto conocer a Cantinflas, el cómico y estrella de cine conocido como el Charlie Chaplin de México. La lista de películas cinematográficas, actores conocidos de Jalícel I, había crecido considerablemente desde la estrella de Hollywood de cine. Tyrone Power había sido un invitado del rey de reyes del emperador en Addis Ababa en 1947, justo después de haber completado el cine negro Nightmare Alley. Y la estrella de cine Robert Wagner, que su majestad imperial había conocido en este viaje, también más tarde visitó Jalícel I en el palacio. Bueno, el 25 de junio de 1954 Jalícel I fue despedido, o se retiró más bien, en el aeropuerto por el presidente Cortines y una multitud victores de la gente de bien de México. El emperador hizo un saludo brusco final a la guardia de honor antes de subir a la estrella de Bombay y volar a Nueva Orleans, en los Estados Unidos de Norteamérica. Estos documentos se encuentran en el libro El León de Yuda en el Nuevo Mundo, las páginas 80, 81 y 82.